Soy María López, tengo 32 años, nací en Gijón y me dedico profesionalmente al hockey hierba. El hockey hierba es un deporte que va más allá de un deporte, somos una comunidad y todos nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ello. Empecé de casualidad porque en un campus de verano que organizaba mi club de Gijón, el Grupo Covadonga, mi hermano estaba jugando con un amigo a hockey y como tiene dos años más que yo, siempre iba detrás de él, pues quise probar y desde ese momento me enganchó hasta hoy. Ahora mismo para mí es una forma de vida, durante todos estos años me ha aportado a mis mejores amigas, me ha aportado la capacidad de organizarme, de compaginar mi vida deportiva con mis estudios y mi trabajo, me aporta salud, me aporta bienestar y creo que ahora mismo no podría vivir sin ello. Cuando estoy entrenando estoy feliz, me olvido de todos los problemas que puedo tener fuera, cuando algo me va mal entro al campo de hockey y se me olvida. Mi lema en el deporte diría que es disfrutar de cada día y vivir con pasión mi deporte. He sido muy feliz en, yo creo que en toda mi carrera deportiva, pero si tengo que destacar algún momento, es el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahí sentí que todo el esfuerzo que había hecho durante tantos años había merecido la pena y que iba por el buen camino y que solo quería seguir para seguir viviendo mi sueño, que era volver a vivir otros Juegos Olímpicos. Los momentos más duros de mi carrera creo que han sido todos relacionados con el hecho de estar fuera de casa, de estar lejos de mi familia y de mis amigos y de perderme muchas cosas junto a ellos. Sí que me costó encontrar a deportistas en general femeninos y más en concreto de hockey hierba. Ojalá ser un referente de esas futuras jugadoras porque al igual que yo no tuve referentes, me gustaría que las futuras generaciones puedan tener, ya que pueden ver que personas normales como yo, que vienen de Gijón o de cualquier ciudad de España, pueden conseguir sus sueños. Y trabajando y luchando, al final yo creo que se puede conseguir. Iberdrola creo que es fundamental en todo nuestro desarrollo. Por un lado, a las deportistas nos ayudan a estar mejor preparadas para las competiciones y por otro lado nos da esa visibilidad al resto de personas que hace que se interesen por el deporte y sobre todo por el deporte femenino. Para mí, pertenecer a la familia Iberdrola me supone un orgullo, supone conocer a otras deportistas referentes de otras disciplinas deportivas y además hace que nos sintamos importantes y eso no estamos acostumbradas a que nos pase. Lo más importante que he aprendido en estos años de carrera es a disfrutar del camino, sobre todo a cuidar a las personas que tienes cerca y que siempre te están ayudando a seguir ahí, luchando por tus sueños. Y no centrarme tanto en conseguir un objetivo, en conseguir una medalla, sino en disfrutar del camino porque al final es con lo que te vas y lo que te queda para toda la vida. Mi experiencia en los Juegos Olímpicos fue por un lado muy buena porque fue volver a repetir un sueño, pero por otro lado tuvimos una mala experiencia que fue que nos fuésemos de cuartos de final eliminadas, ya que nuestro objetivo era luchar por una medalla, pero aún así creo que de todo se aprende y de ese último partido aprendemos que tenemos que seguir trabajando, hay que mejorar ciertos aspectos y eso también hace que cuando estás entrenando te acuerdes de esos momentos y luches y trabajes con más ganas para que la próxima vez no suceda. Ahora mismo estamos preparando el Campeonato del Mundo que se celebra en España en julio y es un reto muy bonito y muy ilusionante porque jugar un campeonato de tal magnitud en casa es algo que nos ilusiona muchísimo y a largo plazo mi cabeza también está pensando un poco en la clasificación de los Juegos Olímpicos de París y ojalá poder estar ahí jugándolos. El consejo que me daría si pudiera volver al pasado sería que confías en mí, que disfrutase del camino y de todo lo que está por venir.